El primer encuentro de territorios de los Estados Unidos tuvo como panelistas y oradores invitados al representante de Islas Vírgenes en el Congreso, Stacy Plaskett, el de Guam, Michael San Nicolas, y a la comisionada residente Jennifer González. También participaron varios juristas y académicos. Estos foros son importantes porque demuestran lo que está pasando en la isla, pero más que eso, estos foros se van a seguir dando. El Comité de Recursos Naturales va a hacer una vista en las próximas semanas precisamente sobre el Bill de Promesa y las recomendaciones de Grijalva. Se esperaba la participación del presidente del Comité con Jurisdicción sobre Puerto Rico, Raúl Grijalva, así como el ranking member de la minoría, Rob Bishop, no llegaron. La comisionada residente señala que muchos de sus colegas en el Congreso están atendiendo la emergencia del coronavirus y otros simplemente no quieren viajar. Cada cual tiene las cosas en sus respectivos distritos. Con esto del coronavirus, créanme, hay también, la mayoría de los miembros del Congreso están reduciendo sus viajes, domésticos incluidos. El foro fue organizado por el Centro de Investigación Social y Biblioteca Jesús Tepiñero en el recinto carolinense de la Universidad Ana G. Méndez. Estamos celebrando hoy la primera convocatoria que se hace directamente a los territorios con la intención de compartir, de los territorios ultramarinos de Estados Unidos, de compartir las diferencias y similitudes y las experiencias que ellos han tenido en su relación con los Estados Unidos. Como muy pocos puertorriqueños saben, hay cinco territorios ultramarinos que está Puerto Rico y las vírgenes, Guam, Samoa Americana y las Marianas del Norte que quedan esas últimas tres en el Pacífico. En Carolina, Mayra Acevedo, Noticias 360.